Un caso muy interesante es el de nuestra seguidora de Argentina, nos comenta que hace pocos años perdió a su esposo en un accidente y esto fue un golpe muy fuerte el cual le ha costado mucho poder superar, pero han sucedido eventos fuera de lo común que poco a poco ha ido registrando. Primeramente después de su muerte numerosos pajaritos se presentaban en la puerta de su casa, como si la pudieran entender incluso se dejaban agarrar por ella, aves que por su naturaleza es muy difícil poderle atrapar, como este colibri que voló a su mano y lo registró en video, vamos a ver. Los que no me creen que a mi los pájaros, los animales me siguen, miren, acá hay un picaflor que está muy estresado y ahora lo voy a soltar, ahí está. Nos comenta que su esposo adoraba a su hija ya que les había costado mucho trabajo poderla tener, después de su muerte se escuchaban a madrugada los juguetes de la niña que se prendían solos, como si alguien jugara con ellos mientras la pequeña dormía, pero había una muñeca en especial con la que le gustaba mucho jugar a su papá con su hija, estas se encendían tocándola, de pronto comenzó a prenderse sola, le sacó las pilas y el mecanismo para que dejara de hacerlo pero seguía cantando sola, la abandonó en el bosque y días después la muñeca apareció cantando frente a su pórtico, ella registra el video el momento en el que volvió a encontrar a esa muñeca, vamos a ver lo que registró. Meieren cantar con el bar row con el chá. Meieren cantar con el bar row con el chá. Finalmente en uno de los cumpleaños de la pequeña al sacar foto a las aplicaciones comienzan a fallar y tomó esta foto donde la animación parece acariciar el rostro de la niña. Y al final al apagar la luz en una imagen se registra el rostro de su marido que estaba junto a ellas. Finalmente se hizo presente. Un caso sin duda increíble y muy triste, pero a la vez conmovedor. Como más allá de la muerte, el amor nos envuelve en eventos que nos asustan y sorprenden, pero al final nos dan señales de que en el más allá hay alguien que está al pendiente de nosotros. Algo sin duda impresionante. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail punto com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.